Hola, hola, yo soy Clarisa Boín, candidata oficial del Miss Venezuela Mundo 2014 y bueno, los invito para ese sábado 2 de agosto que todas las candidatas estamos contentísimas y ansiosas porque llegue ese día. Bueno, aquí, celebrando este día de la sesión de fotos oficiales y bueno, los invitamos a que nos sigan por las redes sociales y bueno, un saludo, muchos besos, bendiciones para todos. ¡Chao! ¡Gracias!